Cuando estés perdido bajo un cielo triste y gris Y nada o nada te haga feliz Cierra los ojos, piensa en mí y nómbrame una vez Recuerda que aquí tienes un amigo fiel Llámame, búscame y al lugar que quieres oiré A tu lado siempre estaré Y todo lo que tienes que hacer Es sentir que no te olvides Soy tu amigo Cierra los ojos, piensa en mí Gracias